Hablar toser o estornudar son algunas de las formas en que una persona infectada por el coronavirus puede contagiar a otra cuando se relacionan muy de cerca. Como medida preventiva para la propagación, los CDC recomiendan usar mascarillas o tapabocas caseros cuando estemos en lugares públicos. Pero, ¿qué tanto sabe usted sobre los tapabocas? ¿Los tapabocas evitan que te contagies? No. La función de los tapabocas o mascarillas quirúrgicas es proteger a otros de transmitirles el virus que ya está contigo a través de estornudo y saliva. Los tapabocas ayudan a bloquear las gotas más grandes de partículas que podrían contener virus o bacterias. ¿Debemos optar por hacer tapabocas caseros? Sí. De acuerdo a la recomendación de los CDC, el utilizar tapabocas caseros ayudará a que las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95 no se agoten y puedan estar disponibles para el personal médico que en estos momentos son los que están trabajando activamente a favor de contrarrestar la pandemia del COVID-19. ¿Cualquier tipo de tapabocas sirve para protegerse del coronavirus? No. Desafortunadamente hay muchas personas que están haciendo tapabocas de tela y friselina común, que no tienen la resistencia necesaria para contener las partículas de un estornudo, como se muestra en este video. Otro tipo de barbijo que están utilizando como friselina, tela que no debe ser usada para barbijo. Pasa. Friselina de bolsa. Pasa. Friselina común, tela simple. Pasa. Barbijo quirúrgico. Prende los barbijos reglamentarios. No pasa. La tela de polipropileno es la más recomendable para hacer un tapabocas casero, ya que es el mismo material que se usa en las mascarillas quirúrgicas y no permiten el traspaso de partículas. Otra opción para hacer tapabocas caseros son telas gruesas como telas de toallas. La clave es encontrar una tela que se ajuste bien a la cara y que se pueda lavar y reutilizar fácilmente. ¿Cómo utilizar correctamente el tapabocas? Antes que nada, lo primordial es lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas. Este debe cubrir la nariz y la boca. La parte de color va hacia afuera y la blanca hacia adentro. Luego, asegúrese de ajustarlo bien. Moldee el metal de la nariz y ajústelo a su cara. Es recomendable que los tapabocas queden lo más ajustado posible. ¿Puedo reciclar mi tapabocas? Los tapabocas que se compran en las farmacias y las mascarillas quirúrgicas N95 se deben desechar todos los días. Y estas no pueden ser lavadas ni recicladas, ya que al contacto con el agua estos pierden sus barreras protectoras y su efectividad disminuye. Es preferible meterlas en una bolsa plástica antes de tirarlas a la basura. Por otro lado, los tapabocas caseros hechos de tela sí pueden ser reciclables, pero deben de lavarse en agua jabonosa muy caliente y debe de aplicarse un desinfectante en aerosol. Adicional al uso de tapabocas o mascarillas caseras, los CDC piden mantener los seis pies de distanciamiento social como medida para continuar evitando la propagación del virus. Y sigue conectado con nosotros para más información. Les saluda Camila Daza.